¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo veo, eres hombre muerto, Arnold. A contagiarte con su personalidad magnética. ¡Lo sabemos, lo sabemos! Conoce a Gerald, Abner, Harold. No le temo a nada. La abuela, el abuelo y, por supuesto, no podía faltar la adorable Elga. Si vamos a continuar con este fiasco, al menos vamos a organizarnos. Esto será más difícil de lo que esperaba. Oye, Arnold, todos los días aquí en Nickelodeon. Ha sido sorprendido.